El secretario mexicano de Economía, Ildefonso Guajardo, aseguró que no se sacrificará ni la calidad ni el balance del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica por cumplir con un calendario. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Mohammad Yabad Zarif, se reunirá en Bruselas el próximo 15 de mayo con los cancilleres de Francia, Alemania y Reino Unido para estudiar cómo mantener vivo el acuerdo nuclear rechazado por Estados Unidos. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral acordó que los periodistas Gabriela Wargenting de la Mora, Leonardo Curcio y Carlos Pusch serán los moderadores del tercer debate de candidatos presidenciales. El presidente Enrique Peña Nieto expidió el decreto por el que se declara el día 22 de septiembre de cada año como Día Nacional Sin Automóvil. El brasileño Dani Alves se perderá la Copa del Mundo Rusia 2018 tras salir lesionado de la final de la Copa de Francia el pasado 8 de mayo. El prestigioso Foro National Saudis de Nueva York reconoció en su gala anual a la cantante mexicana de jazz Mago Serrera por su carrera artística de más de una década en Estados Unidos y por su activismo a favor del empoderamiento de las mujeres. El poeta venezolano Rafael Cadenas resultó ganador del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en su vejésima séptima edición, con decoración que se ha convertido en el más importante reconocimiento de poesía en español y portugués. Notimex, comunicación global.